Procesos respiratorios agudos y severos en algunos casos son los principales padecimientos que están presentando algunas personas en la actualidad ante los cambios que se están registrando con días soleados y la presencia de lluvias. Hemos asistido a muchas personas en esta semana con procesos respiratorios agudos, severos en algunos casos, verdaderas pandemias familiares en las cuales prácticamente todos los miembros de la familia han sido afectados. Si alguien en su familia comienza a tener síntoma respiratorio, secreción nasal, tosecita, sobre todo una tos nocturna que no lo deja dormir y en el día tosecita, que no lo deja comer de manera adecuada, pues lo mejor es que acuda a su unidad de salud más cercana para que lo examinen, para que lo analicen y le den el tratamiento adecuado. No se automediquen, aunque la mayoría de estos episodios son virales, que al cabo de 5 o 7 días ya se resolvieron por sí solos, algunas veces hay episodios que evolucionan muy mal. Entonces le corresponde al médico, al personal de salud, hacer esa diferencia entre esos episodios que evolucionan, digamos, habitualmente y lo que pueden tener riesgo en algunas personas. ¿En qué personas pueden tener riesgo estos procesos gripales? En los niños chiquitos, menos de 5 años de edad y sobre todo en los niños de menos de 2 años de edad. ¿Por qué? Porque los conductos respiratorios son bien delgaditos y ahí se pueden obstruir con gran facilidad. Rápidamente un niño de menos de 2 años y sobre todo menor de 1 año puede de un día al otro estar en una insuficiencia respiratoria. El otro grupo de edad que es frágil y que puede tener consecuencias de cuidado son las personas de tercera edad. Las personas de tercera edad, no por la edad, sino porque muchos de ellos son portadores de condiciones que debilitan su sistema inmunitario. Medina dio a conocer algunas recomendaciones que se deben poner en práctica si al momento de salir a la calle está lloviendo. No salir a la calle bajo lluvia a menos que sea estrictamente necesario. Si usted sale, salga bien protegido. Lleve su capote, lleve su sombría, lleve sus botas diules, pero tomar todas las precauciones. Noticias 12, Darlen Tellez.